Música Amigos, me encuentro aquí en Ciudad de Cortezar, Guanajuato, en el municipio para ver cómo se está efectuando esta segunda consulta nacional de parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es una consulta nacional donde pone a la aprobación pública a consulta a la aprobación de 10 programas prioritarios entre ellos es esta propuesta del gobierno federal de construir el Tren Maya que conectaría a los estados Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo hemos incluso escuchado de parte del gobernador de Chiapas, el señor Velasco invitando a la ciudadanía para que participen en la aprobación de este proyecto el segundo proyecto importante es conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y reactivar la economía en la región el tercero es construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco el cuarto es plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas y generar 400 mil empleos permanentes el quinto es aumentar el doble la pensión a todos los adultos mayores de 68 años el sexto es otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes el séptimo es becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas del nivel medio superior el octavo es pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad el noveno es garantizar atención médica y medicinas a toda la población y el décimo es proveer cobertura gratuita de internet estos son los 10 programas prioritarios que están sometidos a consulta de parte del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y estamos aquí para escuchar las voces de quienes están participando en esta consulta y vamos a platicar también con los aplicantes responsables de la misma amigos me encuentro aquí con Enrique Rodríguez ¿qué le parece esta consulta? me parece buena sí porque estoy viendo lo que es bueno y lo que nos conviene pues y lo que he estado observando ¿cómo se enteró de esta consulta? ahorita porque de casualidad vine a para aquí a volverme todo y mi pie estaba aquí no sabía yo de eso ¿qué opina usted de los personajes que expresan que estas consultas no se deben hacer a la ciudadanía? bueno son personas que opinan simplemente porque a lo mejor este viven en otro en otro sentido de más mejor verdad y uno como vive por medio de por ejemplo yo soy del campo yo sé lo que necesitamos y lo que no necesitamos por eso pienso que es también lo que estaba habiendo ahí ¿en qué beneficia esto? esto beneficia por ejemplo en las 10 mil hectáreas a la ciudad se pusieron ahí para empleos futuros que vienen por medio de los árboles brutales de plantar todo eso y todo mundo que es del campo tiene la oportunidad de en un futuro tener en pocas palabras hasta que comer ¿cree que los otros presidentes debieran haber hecho esto? pienso que sí deberían haberlo hecho pero si no lo hicieron tampoco ya no haya dijo uno ya no hay que buscar culpables sino la solución ¿algo que quisiera decir a la ciudadanía? no pues que la ciudadanía está bien que hay que pensar y ver lo que nos conviene y lo que no ¿por qué? ¿por qué? porque el presidente ya está viendo que si hay cosas que que sí están haciéndose bien que ojalá y no las cumpla eso sí que también esto sirve para eso ¿no? para renaficar lo que va a hacer claro porque todavía no está dando oposición y está rectificando propuestas en campaña ¿no? sí claro que muchas veces ahí se quedan en el aire eso es lo que porque ya cuando entran en la administración dicen no puedo hacer nada por ejemplo entran los presidentes y en mi comunidad este que salió fue y nos ofreció 15 proyectos y le digo no, no me ofrezcas 15 ofréceme uno pero cúmplemelo digo a nuestra comunidad porque de promesas me acabo 10 platos y así ¿no? porque siempre siempre vienen y nos prometen puras promesas y nunca nos cumplen le dije por eso prométeme una no 15 una pero cúmplela y no nos cumplen ni una entonces ¿para qué? por eso le digo ojalá que que lo que va a hacer es López Obrador ¿por qué? porque yo siempre he estado que estuve con la idea que que si fuera él ¿por qué? porque si tiene proyectos buenos y todo y siento que es una persona a lo mejor ya por su edad o lo que sea pues a la gente quiere cambiar el país en el análogo ¿verdad? para yo poder para ver las cosas ¿por qué? porque la situación que estamos viviendo ya es insoportable cuántas personas yo digo al menos yo ya tengo miedo salir de la casa con la seguridad lo que hay ¿por qué? porque en mi vida comunidad cuántas personas nos roban nos golpean y todo eso pues ya no no es bueno salir ni a la calle porque tiene uno miedo así es pero ¿qué hacemos? tenemos que salir ¿por qué? tenemos que buscar el pan de cada día para uno y la familia muchas gracias es lo que sea háblele gracias háble gracias ojalá se haga esto yo puedo votar sí amigos me encuentro con Rafael Romero después de que ya votó en la consulta nacional de parte del gobierno federal ¿qué le parece esta consulta? pues me parece bien porque de alguna manera pues toman en cuenta a toda la población es importante que que participemos y que dejemos atrás las las administraciones anteriores que que tomaban determinación por sí solas y que pues el pueblo no le interesábamos me parece muy bien hay personas que dicen que esto es una simulación ¿usted piensa lo mismo? pues no porque yo creo que la gente ya ya hemos madurado un poco ya ya no estamos tan tan tapados como antes de que el pueblo el pueblo estaba oprimido por por las autoridades de alguna simulación no al contrario todo el pueblo puede participar y eso es bueno esa es la democracia esa es la democracia participativa muy buena ¿qué le diría a la ciudadanía? que participen y que viene un cambio muy importante para todos nosotros muchas gracias señor Romero sale Macario Villalpando Castro amigos me encuentro con Macario Villalpando Castro después de haber votado en la consulta nacional que hace gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador antes de que ya tome posesión el primero de diciembre y entre en vigor su administración pública pone a consulta 10 programas prioritarios ¿qué le parece esta consulta? me parece que es lo que debieron haber hecho muchos antes que desgraciadamente sabemos cuáles son las cosas y cómo son las cosas y pues tenemos todas las esperanzas puestas en López porque sabemos que es un hombre de pueblo sabemos que es un hombre de principios y de moral entonces pues tenemos ahí todas las esperanzas esperemos que haga lo que porque estas consultas provocaron un gran debate y una enorme irritabilidad en quienes ya estuvieron en el poder y son oposición pues definitivamente cada cada presidente que llega a la república pues tiene tiene albedrío ¿no? hacen lo que lo que creen que deben hacer aunque no le convenga al pueblo ¿cuáles son los programas que más le llamaron la atención? están muy interesantes todos la verdad los 10 puntos los leí sí los leí los 10 puntos y para mí están muy bien todos son son como le digo vuelvo a repetirlo son lo habían deberían haber hecho antes pero no sabemos que hay otros intereses ¿verdad? sí y entonces están muy bien todos y voté por todos y estamos ahí bien ¿algo que quiere decir la ciudadanía? no nada pero solamente vean vean que lo que prometió lo está cumpliendo y que estamos ahí con él y ojalá mucha gente pueda entender esto para poder hacer lo fuerte ¿no? bien muchas gracias amigos me encuentro con José después de que ya votó en la consulta nacional la segunda que hace Andrés Manuel López Obrador en los municipios en cada rincón de la república José ¿qué te pareció esta consulta? pues igual que la anterior ¿también votaste? no voté porque no había casillas en donde yo estaba ¿dónde estabas? yo en Celaya ya cuando me enteré de dónde estaba la casilla resultó que se había una pero pues ya no tuve tiempo de... ¿una en todo Celaya? ¿mandé? ¿una en todo Celaya? es lo que yo tengo entendido solo había una en todo Celaya ¿y ahora andabas por Cortazar? sí pues mis papás viven aquí y ahorita estoy de visita ah ok ¿y cuáles son los programas que te parecieran más interesantes? realmente ninguno ¿no te parecieran interesantes? no estoy en contra de casi todos los proyectos que propone el gobierno entrando ¿estás en contra? de la mayoría ¿por qué? no son viables ¿no son viables por el presupuesto? tanto por el presupuesto como lo que representan construyo una refinería un tren ¿no le ves beneficio? no le veo beneficio alguno ajá en comparación con el bueno pues sí o sea no ¿no ves ninguno viable? ninguno viable ¿votaste en contra de todos? el único que pues me parece más o menos adecuado es el de la cobertura médica ¿y votaste a favor? sí ah ok ¿algo que quieras decir a la ciudadanía? no pues vengan a votar hagan valer su su decisión y su derecho aunque prácticamente esta consulta pues ya lo dijo el presidente electo solo van a reafirmar lo que lo que ya se dijo porque todos los proyectos ya tienen presupuesto ya están asignados la refinería en dos bocas ya se empezó y el tren se empieza en algunos cuantos días entonces pues aunque solo vengan a reafirmar lo que la gente ya sabe que va a ser pues vengan a votar ok muchas gracias José hasta luego amigos me encuentro aquí con Erion Tiberos que es responsable de aplicar la consulta nacional de parte del gobierno federal encabezada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ¿cómo ha estado la jornada en este primer día? pues ha estado un poquito fluida no hay tanta respuesta como la vez anterior pero esperamos que poco a poco la gente vaya viniendo más a participar y a emitir su opinión sobre los programas que están poniendo a consideración bueno es un módulo muy discreto ¿no? si es un módulo muy pequeño y también tiene que ver un poquito pues a lo mejor el día la vez pasada hubo días de feria había un poquito más de afluencia de gente y demás ¿cómo se da tu acercamiento para aplicar esta consulta? pues estamos siendo parte de algo que se llama Servidores de la Nación entonces es parte del equipo de transición de Andrés Manuel y es una tarea que tiene que ver con pues con esta transición que se está dando ¿no? entonces pues somos varias personas que estamos participando y a partir de ahí pues voluntariamente nos acercamos a participar con la tarea de la consulta ¿hay personas que dicen que esto es una simulación? pues puede ser una simulación para los que están en contra o sobre todo los críticos de lo que va a hacer ahora el gobierno del presidente electo Andrés Manuel pero es importante que también sepan que lo que se está considerando es saber qué opina la población aunque estos programas son pues una propuesta ya que podemos llamar una realidad también es importante saber qué opina la gente porque pues hay una parte de la crítica que está sustentando que no son viables que la gente no lo necesita que no se tiene que llevar a cabo y el contrapeso de la gente creo que es importante saber qué opina la población ¿cómo tú puedes garantizar a la población de que sea escuchada con esta consulta? pues mira desde la vez anterior que participamos en la consulta del aeropuerto todo se hizo de manera muy limpia muy abierta ¿no? contamos los votos aquí en frente de la gente cerrando la casilla y al final cuando mandamos los resultados pues todo se hizo tal cual a través de la fundación Arturo Rosenblum entonces creo que lo que se vio reflejado a nivel nacional en cuanto a la votación por Santa Lucía sí fue lo que se vio también aquí a nivel local pienso que esta vez no va a ser diferente es importante decirle a la ciudadanía que tienen que traer su credencial de elector sí hay que traer credencial de elector no es un voto ahí no tenemos una aplicación de tachar la hoja y ya no tenemos una aplicación donde registramos la credencial de elector el registro de elector y a partir de ahí la aplicación ya va a ser una base de datos para que la persona no pueda volver a votar y sellan su huella y su huellita para comprobar que ya votaron ok algo que quisieras decir a la ciudadanía para que se anime a votar pues invitar a que se acerquen a que ejerzan este derecho a participar estamos en este proceso de construir una democracia participativa y entonces pues aunque es algo nuevo habrá que ir haciendo opininos y hay que ver que convocar a cada vez más población bien muchas gracias ahí están las palabras de Nery Antiveros amigos ahí están testimonios comentarios sobre esta segunda consulta nacional que hace el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y bueno ahí está el debate ¿no? de los 10 programas ¿cuáles les parecen interesantes? ¿o cuáles les parecen inadecuados a la ciudadanía? ellos pueden manifestar esto a través de esta encuesta de esta consulta de esta consulta nacional que se está haciendo hoy aquí en varios municipios de la república desde la base que sustenta la república la gente puede participar puede emitir su opinión cuál sí cuál no ¿qué programa se puede llevar a cabo en la próxima administración pública federal que estará encabezando Andrés Manuel López Obrador que ya toma posesión el próximo primero de diciembre yo soy Ari Javier Huerta y ahí está este reportaje y ahí está IT sorted ि